Hola, estamos de nuevo con un nuevo libro, se llama Un bicho extraño y es editorial Calandraca. Está escrito por Monda Porta y las ilustraciones a cargo de Óscar Villán. A este ilustrador lo podemos recordar fácilmente por esa colección tan hermosa de la cuna a la luna como luna, zapato, árbol, bueno. En esta ocasión nos trae un libro que se me hace de lo más divertido para poder interactuar con los más pequeños. Y digo, los más pequeños también los incluimos nosotros. ¿Quieren ver por qué? Dice así. Nada es lo que parece. Presten atención. Dice, Mira que mira mirando. Encontré un bicho muy raro. Era parecido a un huevo gordo arriba a vaco flaco. Tenía los pies encima y un rabo largo y delgado. A los lados, las dos manos, con los dedos estirados. En vez de ombligo, nariz y bigotes recortados. Los dos ojos más abajo, sin pestañas, sin cejas. Para completar la historia, se sentaba en las orejas. Yo no sabría decir qué era aquel bicho tan raro. Pero un rayo que cayó lo dejó desorejado. Del susto cerró los ojos, que se quedaron cerrados. La nariz se llevó el viento y el bigote de seis pelos. También se llevó los brazos y las manos y los dedos. Tanto, 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 se asustó, que perdió los pies y el rabo. Y se quedó como un huevo, mondo, lirondo y pelado. Y al darle la vuelta al cuento, ¡Oh! ¡Mira que mira mirando! Encontré un bicho muy raro. Bueno, ¿te gustó? Y lo mejor de este libro es que lo puedes girar y lo pueden leer las veces que tú consideres necesario. ¿Te gustó este libro? Igual a mí. Es de mis favoritos. De los muchos favoritos que tengo. Nos vemos la próxima semana.